La testosterona es la principal hormona sexual masculina, aunque, y supongo que ya lo sabéis, las mujeres también la tienen en pequeñas cantidades. La testosterona es una hormona esteroidea que se produce en los testículos de los hombres y en los ovarios de las mujeres, aunque las glándulas suprarrenales también pueden producirla en pequeñas cantidades. Durante la pubertad en los chicos, la testosterona es uno de los principales motores de los cambios físicos, como pueden ser el aumento de los músculos, una voz más grave o el crecimiento de la barba. Pero mantener unos niveles óptimos de testosterona también es importante durante la edad adulta e incluso durante la vejez. Entonces, atízale al dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cuáles son las formas basadas en la evidencia científica para aumentar de forma natural los niveles de testosterona. INTRO Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Y después de este importante mensaje, lo primero que debéis saber es que mantener unos niveles saludables de testosterona es muy importante para la salud general ya que reduce el riesgo de enfermedad y mejora la función sexual. Además, el aumento de los niveles de testosterona puede provocar un rápido aumento de la masa muscular y de la vitalidad en muy poco tiempo. Por su parte, como ya os he mencionado antes, también desempeña un papel importante en la salud y el bienestar sexual de las mujeres. Y debéis saber que la investigación es bastante convincente cuando afirma que ambos sexos debemos intentar mantener unos niveles saludables de testosterona, especialmente a medida que envejecemos. Ejercicio y levantamiento de pesas Ya os lo he dicho muchas veces, y es que el ejercicio es una de las formas más efectivas de prevenir muchas enfermedades relacionadas con nuestro estilo de vida. Y, por supuesto, también puede aumentar tu testosterona. Un gran estudio encontró que las personas que hacían ejercicio regularmente tenían niveles más altos de testosterona. Además, en las personas de edad avanzada, el ejercicio aumenta los niveles de testosterona, además de mejorar el estado físico y el tiempo de reacción. El entrenamiento de resistencia, como el levantamiento de pesas, es el mejor tipo de ejercicio para aumentar la testosterona, tanto a corto como a largo plazo. La cafeína y la creatina tomados como suplementos pueden aumentar aún más los niveles de testosterona cuando se combinan con un programa de entrenamiento. Cuida tu alimentación De esto también hemos hablado muchas veces. Y es que lo que comemos tiene un gran impacto en la testosterona, así como en otros niveles hormonales. Comer suficientes proteínas puede ayudarte a mantener unos niveles saludables de testosterona. Sin embargo, la investigación demuestra que comer suficientes grasas saludables también es beneficioso para la testosterona y la salud. Lo mejor es una dieta basada principalmente en alimentos naturales. A ser posible orgánicos, o como decimos aquí en España, ecológicos, con una ingesta de verduras, grasas saludables y proteínas, evitando las harinas refinadas, el azúcar y los alimentos procesados. Reducir los niveles de estrés. Todas las investigaciones apuntan a los peligros del estrés a largo plazo, ya que el estrés aumenta los niveles de cortisol y esas elevaciones del cortisol pueden reducir rápidamente la testosterona. Pensad que estas hormonas funcionan como una balanza y debemos encontrar el equilibrio, ya que si sube el cortisol, la balanza se desequilibra y hace que la testosterona baje. El estrés y el cortisol alto también pueden hacer que acumulemos grasa alrededor de los órganos y también en la tripa y aumentemos de peso, lo que puede afectar negativamente a los niveles de testosterona. Intenta huir de las situaciones estresantes y busca realizar actividades relajantes como puede ser el yoga. Toma un poco de sol o algún suplemento de vitamina D La ciencia ha demostrado que entre los muchos beneficios para la salud de la vitamina D es muy importante para una producción óptima de testosterona. Y a pesar de su importancia casi la mitad de la población de los países occidentales tienen deficiencia de vitamina D. Un estudio que duró 12 meses encontró que la suplementación con alrededor de 3.000 unidades internacionales de vitamina D3 al día aumentaba los niveles de testosterona en aproximadamente un 25%. Para aumentar la testosterona y aprovechar los múltiples beneficios de la vitamina D intenta exponerte regularmente a la luz solar o toma alrededor de 3.000 unidades internacionales de algún suplemento de vitamina D3 al día. Toma algún suplemento vitamínico Aunque los beneficios de los multivitamínicos son muy debatidos, algunas vitaminas y minerales específicos pueden ser beneficiosos. En un estudio, los suplementos de zinc y vitamina B aumentaron la cantidad del esperma en un 74%. Por su parte, el zinc también aumenta la testosterona en los atletas y aquellos que tienen deficiencia de zinc. De todas las vitaminas y minerales disponibles, la investigación sobre la testosterona muestra que los suplementos de vitamina D y zinc pueden ser los mejores. 2. Intenta dormir bien Dormir bien es tan importante para tu salud como la dieta y el ejercicio y también puede influir en tus niveles de testosterona. La cantidad ideal de sueño varía de persona a persona. Pero un estudio encontró que dormir solo 5 horas por la noche estaba relacionado con una reducción de alrededor del 15% en los niveles de testosterona. Otro estudio calculó que por cada hora adicional de sueño los niveles de testosterona aumentaban en un 15% de media. Por cierto, si quieres saber cuál es la cantidad óptima de sueño diario puedes descubrirlo aquí. Toma algún potenciador natural de la testosterona. La hierba con más investigación apoyándola es la ashwagandha. Un estudio investigó los efectos de esta hierba en hombres infértiles y observó un aumento del 17% en los niveles de testosterona y un aumento del 167% en el recuento de espermatozoides. Evita los compuestos similares a los estrógenos. Una alta exposición a algunas sustancias químicas puede afectar tus niveles de testosterona. Así que trata de minimizar la exposición a bisfenol A, parabenos y otras sustancias químicas que se encuentran en algunos tipos de plástico. Asimismo evita las isoflavonas, que también pueden tener un efecto estrogénico y que se encuentran principalmente en la soja. Probablemente no sea una sorpresa que el consumo excesivo de alcohol, drogas o algunos medicamentos pueda disminuir los niveles de testosterona. Resumen final A partir de los 25-30 años los niveles de testosterona del hombre comienzan a disminuir de forma natural. Y hay numerosos estudios científicos que demuestran la relación entre niveles bajos de testosterona y obesidad, un mayor riesgo de enfermedad y muerte prematura. Un nivel saludable de testosterona también es importante en las mujeres junto con otras hormonas como el estrógeno y la progesterona. Por eso todos debemos tomar las medidas necesarias en nuestro estilo de vida para mejorar los niveles de testosterona, pues haciéndolo mejorarás tu salud y tu cuerpo al mismo tiempo. Bueno y esto es todo por hoy ¿Sabías de la importancia de la testosterona? ¿Crees que mantienes unos niveles óptimos de testosterona? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con una persona levantando pesas como esta, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre los probióticos y cómo el microbioma modifica tu cerebro, que puedes verlo aquí ahora mismo haciendo clic en el botón derecho del ratón y abriéndolo en una nueva ventana. Y los comentarios más votados por todos vosotros y que más gustaron fueron Doménica Vallejo que nos comenta que su tesis doctoral trata de cómo las alteraciones del microbioma influyen en los trastornos psiquiátricos. Me parece apasionante. Y Juana Maya que nos deja un comentario muy interesante sobre su experiencia con los probióticos y algunos tés de hierbas. Os recomiendo leer el comentario porque es muy muy interesante. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos, gracias por colaborar en la comunidad, sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y comentáis pues realmente ayuda a posicionar el vídeo. Y aquí puedes suscribirte al canal y si le das a la campanita de ahí abajo no te perderás ninguno de mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el fenogreco y para qué sirve y sus beneficios.